Una importante visita protocolar al alcalde Mario Gebauer realizó el nuevo prefecto de Carabineros, coronel Pablo Ortega, quien asumió definitivamente la jefatura de la recién creada prefectura Santiago Costa en nuestra ciudad. El alto oficial de la policía uniformada indicó que el encuentro permitió conocer cuál es la visión de la autoridad comunal respecto a la situación de seguridad pública de la zona y también darle a conocer cuáles serán los lineamientos de la institución para reforzar estas materias, orientadas principalmente a la reducción de los delitos ocurridos en Melipilla. En este mismo sentido, el coronel Ortega indicó que es vital el trabajo con la comunidad y especialmente con las distintas autoridades, tal como lo ha manifestado el general director de la institución, por lo que era fundamental establecer un encuentro con el alcalde de la comuna. Más que reunión era el saludo protocolar de mi llegada acá a la provincia, presentarme con el señor alcalde para un poco conocer su visión y un poco también traer los saludos de nuestro jefe zona para los efectos de nuestra nueva prefectura que está obviamente situada acá en la comuna de Melipilla. Por supuesto, el trabajo coordinado con la comunidad es uno de los principios de trabajo de nuestro general director y es por eso que partimos saludando a la autoridad comunal. Bueno, yo me vengo hoy día presentando a la comuna ya ayer, digamos, como un simple ciudadano, visité la comuna, estuve conociendo algunos sectores, recorrí algunas de las poblaciones del sector de la comuna de Melipilla. Tengo una pequeña visión que obviamente requiere un poco más de mayor desnudio.